Hoy me levanté con muchísimas ganas de darles buenas vibras a todas esas chicas que al igual que yo están en la espera de su bebé en la etapa de embarazo. Quise hacer este video porque yo sé por todo lo que pasamos las embarazadas, o sea, ya lo estoy viviendo en carne propia, o lo... bueno, sí lo estoy viviendo. Porque mi embarazo todavía no ha finalizado, está aquí. Lo primero es, todos sabemos, o casi todos, que cuando una mujer está en su etapa de embarazo damos grandes cambios, tanto físico como mentalmente. Y yo pasé por eso y no es nada bonito. Entonces yo vine a darle un consejo, que fue lo que me ha estado funcionando a mí, y es que disfruten el momento. Yo sé que ustedes han escuchado esto de muchas personas, pero es cierto, disfruten el momento, maquíllense, cámbiense. Yo sé que no todas tenemos el mismo ánimo, pero esfuércense. O sea, se los digo porque al inicio de mi embarazo yo no tenía nada de ánimo, no me cambiaba, no me peinaba. Me miraban en el espejo cada dos segundos y decía, y mi cuerpo le está pasando esto, mi cuerpo le está pasando esto. Pero no disfrutaba el momento, no lo vivía. Ahora, realmente, que ya comencé a cambiarme, a ponerme coqueta, Ceci, porque una mujer embarazada, claro que puede ser Ceci, claro que sí. Me arreglaba mi pelo, señores, un cambio radical. O sea, yo los comentarios que más recibo, tanto en las redes como físicamente, es ese embarazo que tiene preciosa. Pero ya yo entendí el por qué. Yo seguí dándome el mismo trato que cuando no estaba embarazada, porque en verdad yo sé que, como les dije, damos muchos cambios mentalmente. Que uno mismo se desanima, y yo no quiero eso para ustedes. Llévense de mí. Hoy, aunque no tengas ánimos, tú vas a agarrar, te vas a maquillar, si no sabes maquillarte, pues bueno, te pones un poquito de polvo, te pones un outfit precioso, te tiras fotos, y olvídate. Olvídate de los cambios, del proceso, vívelo. Pero, vívelo, porque esto solamente dura nueve meses, el embarazo. Vívelo, y gózalo, ¿ok? Y pues nada, espero que esto le funcione. A mí me ha funcionado bastante. Yo siento que estoy acabando ahora, mi amor, claro, fabulos. No es que tengo el autoestima allá arriba, pero me siento igual que antes. O sea, ya no estoy deprimida, porque sí estoy engordando, porque sí me va a salir una estría. Que pase lo que tenga que pasar. A disfrutar el momento es que yo voy.